El Algeciras Club de Fútbol y el Club Deportivo San Roque disputaron en la tarde de este martes el segundo memorial Gabriel Clavijo, Javi, que se celebró en palmones con resultado de empate a uno. El conjunto de segunda B, el Algeciras Club de Fútbol y el de división de honor, el Club Deportivo San Roque, celebraron este amistoso en el que ambos conjuntos de la comarca empataron. El conjunto rojillo dominó prácticamente la primera parte del encuentro. El primer tanto fue Dayala en el 33 y aunque se dieron las ocasiones por doquier, el marcador se mantuvo así hasta el descanso. En la segunda parte, pasada media hora del encuentro, el Algeciras comenzaba a meterse en el partido. Fue en el 77 cuando se materializaron las ocasiones de los de Emilio Fajardo con el gol de Caturla de cabeza. Pese a la labor de presión de las Algeciras y con los de Guti aguantando el tipo, el marcador se mantuvo hasta el final con resultado de uno a uno.